9 de la noche y 5 minutos televidentes, bienvenidos a la campana. Hoy jueves 30 de mayo del año 2019, cuando a esta hora llueve en el municipio de Tuluá, les damos la bienvenida a este espacio en media hora de información en el que ustedes podrán conocer todo lo que ha sucedido en el municipio de Tuluá y a nivel departamental. Hoy estamos de fiesta los tulueños porque hace aproximadamente 194 años que el consejo municipal tuvo la potestad para empezar a ejercer un control a cada uno de los alcaldes. Desde hace 194 años se viene realizando esta actividad en el consejo municipal, es decir, hoy se cumple un año más de vida municipalista y los tulueños desde luego debemos sentirnos muy felices, muy contentos y muy orgullosos de este municipio, región, de esta tierra pujante, de esta tierra corazón del valle. El eje del departamento del valle del Cauca está aquí en el municipio de Tuluá. El crecimiento ha sido gigantesco, la imagen que hemos logrado proyectar a nivel nacional ha sido positiva, una que otra noticia negativa, pero digamos que es más lo que vale en este municipio de tierra hermosísima por eso. Hoy estaremos hablando de la vida municipalista y de todas las actividades que se han desarrollado a lo largo de esta noche o de este día mejor, jueves 30 de mayo. William Loaiza, buenas noches. Pues una feliz noche por usted Marcial y por supuesto para todos los clientes de la campana. Bueno, hoy se ha conocido una noticia y tiene relación con que la Procuraduría formuló cargo a 17 concejales de Tuluá en el valle del Cauca. No ha sido la noticia a nivel nacional por sus 194 años de vida municipalista, sino por esta información. Textualmente voy a leer el comunicado de la Procuraduría que ha formulado pliego de cargos al presidente concejales de Tuluá, periodo 2012-2015, por presuntamente incumplir con su deber legal de nombrar al personero del municipio. Se trata de los escabildantes Adolfo León Arbeláez Bernal, Antonio José Galvis Arboleda, César Mauricio Arisa Arisa, Consuelos y Fuentes Sánchez, Denny Osorio Villada, Jaumer Silvio Moral Lazo, Hernández Jesús Rendón Betancur, John Jairo Caicedo Villegas, Jorge Hernán Montes Victoria, José Rodrigo García Monsalve, Juan David Cruz Zuluaga, Luis Fernando Perestaba, Luis Fernando Campos Giraldo, Jenner Darío Borja Mafla, Marcos Quintero Peña, Luis Orlando Gallego Álvarez y Olmer Sánchez Duarte. Dice este comunicado de la Procuraduría General de la Nación que la Procuraduría Provincial de UGA cuestionó a los investigados por no adelantar las diligencias tendientes a elegir un nuevo personero luego de la destitución de la entonces representante del Ministerio Público de Tuluá, periodo 2012-2016, Beatriz Eugenia Jiménez González. Dice el comunicado además que para el órgano de control los exconcejales al parecer omitieron sus funciones al no gestionar los procedimientos correspondientes para designar al nuevo personero municipal y habrían permitido que el alcalde hiciera tal designación de manera interina avalando con ello el ejercicio de una función que no le competía pues la ley 1551 del 2012 delega esta responsabilidad expresamente en el Consejo Municipal. Y por estos hechos el ente de control calificó la presunta conducta de los exconcejales como una falta disciplinaria grave cometida a título de dolores. La noticia que involucra a varios de los que ahora aspiran llegar de nuevo a la Corporación de razón no voy a ausencia en este acto conmemorativo que organizó directamente el Consejo Municipal. Mire, hubo falta de muchos concejales, campanazo permítame, empezando porque ni siquiera estando suspendidos fueron capaces de asistir al menos como invitados a este evento tan importante es que cumple 194 años de vida municipalista Tuluá, el municipio que ellos hoy están representando y que desde luego pues son concejales tienen que asistir a este evento si estén suspendidos. Conocemos de muchos que en la actualidad pues ocupan una curul que están suspendidos, otros que ya no están tuvieron que pagar aproximadamente 9 millones de pesos por esta suspensión de la que usted habla. Son aproximadamente 45 días. Vamos a estar aclarando detalles de esta situación. Arranquemos con nuestros invitados la noche de hoy. Saludamos al abogado y también historiador Omar Franco Duque y a la presidente del Consejo Municipal, Marta Cecilia Londoño. Buenas noches para vos. Muchas gracias. Buenas noches a usted y a toda su audiencia. Igualmente a William de Chamador me complace en el sentido mío de estar en esta festividad ya finalizando el día poder responderle a usted las preguntas que están interesadas. Conseja, buenas noches. Buenas noches, Marcela, para usted. Buenas noches, William. Buenas noches a la audiencia. Bueno, agradecerles por brindarnos este espacio y como lo acaban de mencionar ustedes tres, hoy fue un día importante. Es un día importante porque estamos en el desarrollo del mismo, un tema de un marco jubiloso porque estamos en nuestra municipalidad. Es un año más de creación del tema de la municipalidad y estamos en el direccionamiento y hoy nos está dando la oportunidad de estar en este momento en el Consejo Municipal y en mi caso particular siendo la presidenta de la corporación. Y hoy pues darle la gracia a todas las mujeres que asistieron a ese evento humilde, fraterno, muy bonito y obviamente en un tema de exaltar precisamente nuestra municipalidad. Bueno, maestro, empecemos hablando sobre la vida municipalista de Tuluá. 194 años. ¿Por qué no se ha logrado hacer una difusión mucho mayor entre los mismos tulueños sobre esta fecha tan importante? Bueno, hay un problema delicado en Tuluá. El tulueño de hoy ha perdido las raíces profundas, un mandato ancestral. Y no se ha reflejado desde ninguna administración anterior la capacitación de los docentes para llegar a los alumnos una campaña de cultura general sobre nuestro pasado histórico. Nos hemos quedado relegados al desarrollo material, el cemento, el topping, el hierro, pero no ha habido un avance precisamente o propiamente en la cultura. Cuando yo hablo de cultura, yo hablo de historia. Entonces, es muy triste y muy lamentable que Tuluá esté prácticamente en el meollo de la ignorancia histórica hasta el punto que yo puedo decir, Marcela, que hoy en ningún colegio público o privado se hizo mención alguna de esta actividad. Uno ve permanentemente eventos de coliombenidad con uniformes vistosos que le salen costosos a los alumnos, pero no pasa eso. Cuando yo le dije a Ramiro Debi en el año 2000 presentemos el decreto creando el día de la municipalidad porque al no tener fecha de fundación Tuluá, porque nosotros no fuimos fundados por nadie, fuimos un conglomerado de indios que le construyeron su doctrina y empezó el conglomerado a formarse a través de la historia porque nosotros pertenecíamos a Buga y Buga no iba a permitir que tener una... ni Palmira ni Tuluá fueran ciudades independientes con gobiernos autónomos. ¿No se asumían en ese momento como un corregimiento de Buga? No, no, era más todavía, era una villa de indios, ¿ya? Entonces, gracias a Ramiro que me aceptó la ESA, le preparé el decreto y en el 2000 se creó el día de la municipalidad que convocara a las fuerzas vivas, que convocara a estudiantes, pero en las tres primeras reuniones hasta ahí llegó el calentamiento, nunca jamás, solamente ahora que todavía hay unos retosos democráticos y ventijulieros y turbanistas en el Consejo, pero no con la magnificencia que yo supuse que iba a permitir convocar la ciudadanía. Eso no se ha dado, hay que esperar todavía porque recordemos que entre seis años Tuluá cumple 200 años de vida municipal y aspiramos que haya unos congresistas vallecaucanos que ante el Congreso promuevan una determinada cantidad de dinero para hacer obras porque hay que celebrar los 200 años con magnificencia, por Dios, y esperamos que eso se haga y que estemos vivos para mirarlo. Doctora Marta Cecilia Londoño, Presidenta del Consejo del Municipio de Tuluá, ¿cómo se hizo la celebración hoy de esos 194 años? Bueno, fue un evento muy fraterno, de marco muy humilde, donde, pues en un tema de organización, pues procedimos a hacer una serie de invitaciones a los gremios, a los gremios, al tema de los periodistas, a los empresarios, en un marco muy colectivo, y pues el evento se llevó a efecto en la mañana del día de hoy, como les digo, es un tema de conmemoración, es un tema de la municipalidad, son 194 años, es un tema de historia, es un tema que marca el trabajo, como lo decía el doctor Omar ahorita, es un trabajo aunado de un grupo de personas, él menciona un tema de un grupo de indios, entonces marcamos un ejercicio de unas personas trabajadoras que algún día tomaron la fortaleza, esa fuerza, ese empuje, de sacar adelante, en lo que yo pude observar de la historia, lo que llamaban un cantón, y entonces lograr marcar un territorio, lograr un tema de liberación, porque parecía que el territorio tulueño estaba muy ligado al municipio de Guadalajara de Buga, y inclusive a la provincia del Cauca, en lo que tenía que ver con la ciudad de Popayán, y lograr esas personas, de pronto sin estudio, sin un tema académico, solo con un empeño y con un empuje, de lograr sacar adelante un tema de localidad, y hoy tener nosotros la oportunidad de celebrarle a nuestro municipio esos 194 años, donde es un tema de historia, de procedimiento, de control, de direccionamiento, donde son muchas las personas que han aportado muchas cosas a que, lo que hoy maneja Tulua como ciudad-región, como ese municipio que no solo es muy relevante en el tema de la localidad como tal, sino a nivel departamental, a nivel nacional, donde convergen una cantidad de factores, el tema empresarial, el tema comercial, donde convergen el tema político, donde hay un punto referente de que Tulua está muy bien, en un muy buen sitio, sitial, perdón, de que hay un marco importante en el tema de la diversidad étnica, y el que estemos hoy en día en una ciudad pujante, en una ciudad que no para, que está en una constante, eso marca un tema importante para el municipio. Bueno, doctora Marta Cecilia, desde hace 194 años, se habilitó lo que es el control político, los concejales que deben realizarle al alcalde, en la actualidad, ¿cómo se está ejecutando esta actividad? ¿Cuándo surgen y llueven muchas críticas ante la ausencia de los concejales frente a este control que debería realizarse al actual alcance? No, efectivamente, ese es un ejercicio y es misional de la corporación edilicia y marca una tendencia precisamente desde el mismo marco historial del tema de surtir, direccionar y realizar el control político, control político que se viene direccionando desde el mismo marco historial y que hoy obviamente se desarrolla en la medida en que desarrollamos y direccionamos hacer comparecer y hacer citar y hacer que vayan a nuestro recinto de la corporación los diferentes servidores en los diferentes gremios, tanto del tema público, secretarios de despacho y cuando requerimos de alguien de sitio privado lo requerimos también allí en su presencia para marcar la tendencia de ejercitar ese control y poder apoyar y poder sacar adelante pues todas las propuestas que sean en pro y beneficio del municipio. Doctora Marco Cecilia Londoño, ese control político del que usted habla, ¿en qué ha redundado para el beneficio de Tijuana? Claro, efectivamente, efectivamente, por eso se habla de control político porque en la medida en la medida en que se marque un tema de fiscalización, de direccionamiento, si se llega a presentar alguna situación que pueda hacer, puede marcar una tendencia negativa o algo, habría lugar a situaciones hasta de marco legal, marco fiscal, ¿sí? El control político como tal es un tema de direccionamiento y nos permite a nosotros en primera instancia pues tener muy de mano y muy latente, muy cerca a ese servidor público. Hablemos de un ejemplo de un secretario de despacho, X secretaría de despacho que he requerido en la corporación edilicia para precisamente pues ante algunos cuestionarios, algunas cosas que requieran algunos concejales poder marcar una serie de preguntas y tomar un interrogante acerca de lo que ellos vienen manejando. En la ciudadanía se plantea que los concejales son apéndices de incluso del alcalde, incluso antes de continuar con ese tema de la vida municipalista y todo lo que ha ocurrido, ¿qué opina acerca de esto, de la determinación de la Procuraduría que ha formulado cargos contra 17 concejales del municipio de Tula? porque incluso se menciona en la calle que es probable que lo mismo le vaya a pasar a ustedes porque no han hecho la elección del contralor o contralora. Sí, en este momento inclusive esa es una gran responsabilidad y hemos venido trabajando al orden de eso, yo asumí la presidencia de la corporación iniciando esta vigencia, la señora contralora que estaba en titularidad renunció el año anterior, en el mes de febrero, exactamente el día 8 de febrero, pues quienes marcaban el tema de la mesa principalmente se tomaron algunas iniciativas y ahorita yo asumo mi rol y en este momentico mañana casualmente estaremos publicando se hace un proceso porque esto es de mucho cuidado o sea cualquier delinde, cualquier cosa, cualquier error es una situación de marco disciplinario hoy en día esto es muy delicado mañana estaremos publicando la resolución por la cual vamos a marcar el tema de selección de la universidad con la cual vamos a desarrollar el proceso de convocatoria pública y para iniciar un tema de las diferentes pruebas lo que se va a manejar porque la verdad es que esto es algo exageradamente delicado sí, pero no me ha dicho la opinión que tiene con respecto a lo que la Procuraduría ya ha formulado a cargo a 17 escondiales del municipio de todo algunos de los que aspiran en ese momento volver a la corporación bueno para mí es un tema muy delicado y y es una situación que a cualquiera pues para cualquiera es incómoda y mucho más pues son compañeros que están trabajando que vienen haciendo su proyecto político y que este tipo de cosas son errores son errores de procedimiento porque ahí no marca uno un tema de decir no, es que es un corrupto es una persona que no, o sea son errores de procedimiento y son errores que marcan este tipo de tendencias ahora mismo me ha correspondido a mí por ejemplo ser el como nominadora de la corporación ser la 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 persona encargada de ejecutar la sanción disciplinaria que acaba de llegarle hace poco a los honorables concejales entre ellos seis que están activos y once que están por fuera precisamente del mismo grupo periodo 2012 2015 ¿sí? y y pues eso para uno o sea es triste para uno porque porque estamos en el mismo proceso cada uno está haciendo un trabajo es un líder marca un tema de comunidad y y un tipo una cosa de estas es es un tema de un un error de procedimiento o sea de pronto se creyó que era así y se y tenía que haberse dado por el otro lado por ejemplo para el caso que nos ocupa en este momento que marcó el tema de ejecución de sanción el error fue haber efectuado el tema de elección del personero en un tema de marco público cuando el procedimiento indicaba refería que era reservado ¿sí? y entonces hay la interpretación de unos que era así y de los otros que era así pero se hizo de la forma que no era debida y eso marcó en este momento una investigación una sanción un fallo en primera instancia que marcó una suspensión de seis meses un tema de ellos de presentar un recurso de apelación un fallo de segunda instancia que lo proferió la Procuraduría Regional de Risaralda y un tema para mí como nominadora del gasto de marcar el tema de la ejecución de la sanción que también es muy delicado ¿sí? que también es muy delicado porque si cometo un error también puedo ser objeto de una investigación y para este caso pues es muy triste ¿sí? es muy triste porque todos están trabajando todos están en un procedimiento y bueno ya la Procuraduría asume su rol de investigador el tema de control disciplinario y Dios quiera que ellos puedan demostrar su inocencia Bueno vamos a seguir analizando este tema aquí en la campana ¿qué significa la suspensión de estos concejales para el municipio de Turla? en total son seis los que en la actualidad están suspendidos ¿qué significa para el municipio? y seguiremos hablando de todo este tema que hoy nos ha traído aquí los 194 años de vida municipal está pausa y volvemos Dulce María repostería creativa panadería artesanal y saludable en Dulce María encuentras tortas alfajores cupcakes galletería muffins croissant cheesecake café malteadas ensaladas jugos sándwich y postres Dulce María repostería creativa encuéntranos en la carrera 27 número 3179 del barrio salesiano centuloa whatsapp 317-636-0954 dulce María repostería creativa encuéntranos en nuestras redes sociales en instagram como dulce maría guión bajo repostería creativa y en facebook dulce guión bajo maría guión bajo repostería guión bajo creativa dulce María repostería creativa inversiones monaco constructora y urbanizadora venta de lotes urbanizados viviendas de interés social compra venta de inmuebles proyectos que avanzan en la región urbanización monaco en san pedro urbanización ciudad jardina en san pedro urbanización monaco en bugalagrande urbanización monaco en tuluá urbanización la galicia en el calima dariel inversiones monaco constructora urbanizadora estamos ubicados en la calle 27 número 2660 local 402 del centro comercial del parque en tuluá mayor información 224 64 88 224 65 01 310 413 72 60 315 515 18 92 inversiones monaco constructora y urbanizadora escríbenos a www.inversionesmonaco.com gerencia arroba inversiones monaco punto com guido garzón peluqueros separa tu cita al 315 561 92 62 o visítanos en la calle 25 número 23 56 guido garzón peluqueros y continuamos en la campana a esta hora dialogando con la presidenta del consejo municipal marta cecilia london y también con el abogado historiador omar franco duque quienes nos están acompañando para revisar todos estos temas del municipio de tuluá concejal hablábamos sobre la suspensión de estos concejales ustedes ya regresarían a sesiones el próximo sábado que significa la ausencia de seis de sus compañeros para las diferentes sesiones que tienen pendientes no si efectivamente efectivamente ante el ante el fallo de la procuraduría que fue un fallo en segunda instancia proferido por la procuraduría regional de Risaralna se 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 marcó un tema de sanción disciplinaria para los consejos el grupo de personas que fueron concejales en el periodo 2011 2015 y ellos obviamente en la corporación edilicia en este periodo constitucional hay seis compañeros que por ese marco de sanción disciplinaria pues ante mi calidad denominadora y porque es de ley que me corresponde hacerlo marcar el tema de ejecutar la sanción disciplinaria y hoy se encuentran en una suspensión de un mes y quince días que fue el fallo de segunda instancia y para las otras once personas que están por fuera me correspondía hacer el tema de la conversión de la conversión de ese tiempo o sea de ese tiempo que marca un tema de suspensión en el cargo y como no ejercitan el cargo entonces como puede decir que ya no es una suspensión porque si hubiera sido una suspensión con un tema de me escapa también en este momentito bueno para ellos es hacer la conversión hacer la conversión de ese tiempo en el valor en el 50 los honorarios en el dinero como nosotros no ganamos un salario sino que nosotros no ganamos un tema de honorarios por marco de las sesiones entonces la sanción la conversión es en valor de los honorarios tener en cuenta las sesiones tener en cuenta las sesiones en las que participar y pues eso marca la conversión bueno una situación bien difícil entonces sin embargo concejal esto les impide a ellos asistir a eventos simbólicos como el acto que realizaron en la mañana de ustedes hoy porque tengo entendido que se citaron como invitados pero no fueron por ejemplo hoy el tema el tema es que que se surtió invitación pero no como no como concejal porque en este momento están suspendidos del cargo como invitados como invitados efectivamente y que pasó porque no fue ah no no si eso si ya lo o sea desconozco desconozco la temática así que no podría yo hacer el referente pues de pronto antes las diferentes actividades que tienen cada uno están en campaña los compromisos la mayoría de las personas están aspirando a sus curules pero bueno aquí lo más importante es que quienes estuvimos bien porque pudimos hacerlo y estuvimos allí estuvimos obviamente en esta celebración que es muy importante para el municipio y desde luego la felicitamos por supuesto por esta labor que realizó muchísimas gracias doctora Marta Londoño antes de continuar con el tema de la municipalidad ustedes porque se han tardado tanto dice que este viernes se estará determinando el mecanismo bueno la universidad entre la cual se va a hacer la escogencia el mecanismo para los candidatos para la contraloría ¿por qué se han demorado tanto? bueno voy a hablar de mi proceso en esta presidencia y como mesa directiva porque esto es una responsabilidad no solo en primera instancia de la mesa directiva y obviamente del consejo en pleno iniciamos nuestra vigencia en el mes de enero y en el mes de febrero empezamos a direccionar el proceso a analizar lo que se había hecho por parte de la mesa directiva anterior y darle un toque porque había una temática de universidades que se habían postulado pero no contábamos con el presupuesto prácticamente lo que estaba postulando la universidad era el presupuesto que tenemos para desarrollar hoy los procesos de selección de méritos como es los ordinarios entonces este año cerrando vigencia el periodo constitucional nos corresponde convocar para nuevamente elegir contralor para el periodo siguiente para elegir personero y obviamente algo que salió nuevo el año pasado que es el secretario general un tema como de meritocracia pero entonces lo que está al pendiente es algo extraordinario por la renuncia de la doctora Patricia Ortega el año anterior procedí con tema de mesa directiva a hacer las convocatorias a postular una suma de tal forma que nos permita dividir 60 millones de pesos que es con lo que contamos y a convocar por 20 millones de pesos a las universidades porque tiene que haber una universidad acreditada en alta calidad y manejando el tema con la página del IFES mirando cuáles son hicimos invitación a 50 y pico de universidades de las cuales algunas contestaban y nos decían muchas gracias por invitarnos pero no estamos interesados muchas ni siquiera nos contestaron y solo dos universidades postularon para aplicar con la convocatoria que es la universidad la universidad de Cartagena y la universidad CES de la ciudad de Medellín que nos postuló que es en este módico con la que vamos a direccionar el proceso que nos postuló precisamente por el tema que nosotros económico que nosotros estamos ofertando y ya estamos mañana estaremos publicando en la página web la resolución para el tema de convocatoria pública pero eso ha sido un proceso es un proceso porque aquí no podemos cometer errores y hay que ver las cosas ajustadas a derecho marcando la normatividad y bueno en este módico me siento contenta porque creo que se ha ido haciendo el ejercicio y en la programación que tenemos porque eso tiene que quedar programado en la resolución estaríamos eligiendo a mediados del mes de julio porque tiene que hacerse en sesión plenaria para darle punto final a ese tema que tiene que ver con la procuraduría la elección bueno la exigencia de contador no es muy triste que Tula ha tenido una extraordinaria universidad una extraordinaria facultad de derecho que los consejos que han tenido esa serie de errores han tenido unos abogados aparentemente bien informados unos abogados bien duchos y que hicieron meter la decaminada a los demás colegas yo he tenido la oportunidad de hablar con varios de los consejales que no son abogados y que le decían a los abogados por favor hagan la elección que se proceda a la elección el nombramiento de personero y que nunca accedieron no es muy triste no dejan mal parado el consejo pues o sea yo y a los abogados del consejo pues hay más o sea yo diría o sea yo no opinaría en ese tema porque pues no no estuve en ese proceso o sea estamos hablando del periodo de la vigencia anterior pero yo diría que en esto o sea aquí uno tiene que consultar o sea cuando cuando que hice yo ahorita con el tema de la ejecución de la sanción es que es que se viene una tras otra si lo que ocurrió con la elección de Olegario Gómez y Turán si claro que hubo destitución si claro lo que ocurrió de nuevo con Beatriz Eugenia Jiménez todo lo que lo que está sucediendo y ahora vuelve a ocurrir con lo de la Contraloría ojalá ojalá dentro de tres o cuatro años no esté saliendo con un boletín de estos de la Procuraduría sancionándolos a usted entre ellos a usted no precisamente o sea no sé cuál fue el proceso pasado lo que he captado es que tal vez no se hizo el procedimiento o sea se quedó en encargo por ejemplo la doctora Lospidad no recuerdo el apellido Lospidad Ruiz Alvarado parece que ante la situación sí claro y es una excelente funcionaria excelente compañera una persona muy servicial pero entonces ante la temática ella fue encargada y se quedó en el encargo yo hablo del tema que nos ocupa ahorita y le cuento es una gran preocupación no sólo para todos también para mí y mucho más ahora que yo estoy como presidente de la corporación y por ejemplo hoy me siento contenta porque hemos estado trabajándole a eso es una gran responsabilidad ya el que tengamos la universidad el que podamos mañana estar publicando en la página web y porque se ha hecho un procedimiento la ingeniera Claudia María el año anterior también hizo algunas cosas en un momento hubo una declaración de desierto porque no se presentó nadie en tu proceso porque es que también teníamos que no había una norma el semestre el primer semestre del año pasado cuando en febrero la doctora renunció no había una norma era ambiguo ellos con el jurídico hicieron lo que a su argor estuvo con el deseo de solucionar y ya en julio salió la norma que marcó el tema para que el congreso hiciera su proceso y pues es con esa norma que en este montico estamos trabajando y que nos direcciona todo el este montico podemos dar congiabilidad que ahorita en julio estamos ya eligiendo siempre y cuando pues se inscriba porque porque el tema es que se va a hacer la convocatoria marca unos tiempos debe estar 10 días publicada van a haber unas fechas para inscribirse el tema de las pruebas pero pues estamos invitando y desde ya aprovechando estos medios que ustedes nos permiten diciéndole a la gente que se sienta con el perfil que una vez que publiquemos nuestra convocatoria pues van a inscribirse para este proceso porque de toda forma solo van a ser prácticamente estos 6 meses que nos faltan Bueno, gracias Abogado Omar Franco Duque usted es historiador del municipio de Tuluá se conoce toda la historia de lo que ha sido la reseña histórica de la Villa del Céspedes ¿cómo analiza hoy las funciones del Consejo Municipal comparadas con aquellos años a los que usted le ha venido haciendo un juicioso seguimiento? En mi libro Desarrollo Institucional de Tuluá en dos páginas señalo muy bien la decaencia institucional del Consejo ya no había el Consejo aquel de señorío hasta hace 25 años todavía había gente que representaba con elegancia en el Consejo y después eran representantes tulbeños en Cali a nivel nacional le voy a hacer un breves nombres antes de ser después de ser presidente del Consejo Guillermo de Martínez y Lozano Lozano el primer gobernador del Valle primero se pulieron en el Consejo Enrique Uribe Guay fue presidente del Consejo antes de ser el director de la Biblioteca Nacional del gobierno de Alfonso López Comarejo Adán Uribe Restrepo antes de ser presidente del Senado se curtió en el Consejo Gustavo Álvarez Galeza antes de ser gobernador se curtió en el Consejo Gustavo Salazar García Néstor Grajales López Jaime Caicedo una playa de tulbeños importantes Antonio González se curtió en el Consejo antes de ser uno de los acompañantes de varios presidentes de la República Libardo Lozano Guerrero Asalón Fernández de Soto que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia procurador tres veces gobernador del año del Valle sin haber sido presidente fue consejero de Tuluá eso se ha perdido totalmente la situación viene de una inversión de valores que se ha dado en la política municipal y en la administración pública y en la cultura para referirnos a la historia ¿Usted cree que en la actualidad no se está haciendo el control político como debe ser? No, en absoluto porque se ha vuelto el Consejo un apéndice del alcalde ¿Qué dice usted al respecto señor presidente? ¿Usted es como concejal del municipio? No el tema es que se trabaja en temática y visión de la municipalidad de citar a los diferentes secretarios de despacho precisamente para marcar el tema del control político lo que acaba de decir el doctor Omar son espacios son etapas diferentes marca un tema de historia marca un tema de direccionamiento son etapas diferentes estamos la misionalidad aquí también es apoyar las administraciones con los diferentes acuerdos que se presentan o sea se presentan proyectos de acuerdo y cuando hay que votar los negativos pues se votan negativos cuando hay que también pensar en la municipalidad en sacar avante los procesos y marcar el tema del control político o sea estamos en eso ¿no es gravísimo que un ciudadano tulbeño piense eso del consejo presidente? no o sea pues en esto esto es un tema también pues de percepción interpretación de todas formas el doctor Omar es una persona muy versada una persona que también fue concejal del municipio historiador está hablando pues desde su conocimiento yo también hablo desde mi base de mi conocimiento yo soy líder soy una persona que trabajo con la comunidad una persona que vengo haciendo un trabajo hace muchos años inclusive hago parte de la escuela el mismo doctor Omar salí de su hasta de su directorio entonces tenemos un enfoque o sea pues son procesos son etapas ahorita el doctor Omar ya está por fuera del tema político hace algún tiempo estamos metidos en el cuento de la cultura de su tema literario y hoy en día habemos allí otras personas que estamos desmaneando otra proyección otros espacios y en mi caso particular o sea es mi primer periodo como concejal yo soy líder comunal estoy haciendo un trabajo con mi comunidad no he parado de trabajar mi deseo es hacer las cosas bien yo he visto esto como un tema de proyección doctora permítanos doctora Marcos Cecilia Londoño que ha dicho el doctor Marcos que hay una decadencia en el consejo del municipio de tu lado usted que le responde no pues me pongo triste ante ese término de utilizar pero pero pues como les digo de punto es la percepción del doctor y de su expresión y de respeto además pero yo estoy viendo también mi tesis mi tesis de que hemos hecho un trabajo de que apoyando el tema de la administración municipal en este momento Turo ha marcado un tema de transformación de cambio se ha marcado un tema de bienestar en algunas administraciones que pasaban prácticamente no pasaba nada y hoy como ciudadana Tuluña como concejal del municipio pues yo me siento a gusto me siento contenta porque con mi aporte como representante de la comunidad he visto que en estos tres años y pico que lleva de administración he notado un cambio importante para la ciudad y me siento a gusto yo quisiera que usted le contara a los cariobiotes que tan difícil es ser concejal del municipio en un municipio de Tuluá con tantas tantas situaciones las expectativas que usted tenía cambiaron cuando usted aspiraba desde el consejo se puede solucionar que repíteme que no te caíte muy bien la pregunta cuál era la expectativa que usted tenía en el consejo cuando estaba aspirando y ahora que que está en ese cargo ha cambiado en algo ha cambiado en algún instante esa percepción bueno yo vengo de un tema de trabajar de barriada de ser líder comunal porque igual sigo siendo líder comunal en un tema de que cuando hay una problemática en nuestras comunidades como líderes comunales somos como la primera como la base de tocar puertas de hacer la carta de tocar puertas y ventanas y encontrar muchas oportunidades que se nos cierran esas puertas y esas ventanas y con todo y eso cuando uno lleva en ese interior allá ese liderazgo pues eso ni siquiera es un obstáculo para uno para uno darle continuidad pues a un trabajo y muchas de esas cosas pues nos motivaron para participar en un proceso del año el proceso anterior que fue en el 2015 en una campaña que yo tuve como de prácticamente cuatro meses cuatro meses y medio donde se dio la oportunidad de que yo saliera elegida como concejal del municipio se manejan aspectos o sea donde a través de estar precisamente en una curul como concejal se abren espacios para uno poderle colaborar a muchas personas de muchas cosas de poder tocar puertas de que la curul como tal te da una posibilidad de más accesibilidad a algunas cosas y es de trabajo comunitario yo ahorita mismo estoy aspirando nuevamente a ser concejal del municipio estoy haciendo un trabajo y sigo trabajando con mi comunidad yo digo cada ser cada persona tiene una visión de esto el tema o sea yo no puedo decir que no soy política porque ya estoy metida en un tema político pero mi tema es muy comunitario muy bien bueno maestro Omar Franco Duque usted que es un líder político reconocido en el municipio de Tulu ha caminado en las calles de nuestro municipio conoce la historia de principio a fin como analiza la actual contienda electoral cuando muchos de los actuales concejales están aspirando nuevamente a tener su curul un espacio allí en el consejo bueno eso es siempre ha sido una ciudad politizada totalmente a nivel departamental como son otras ciudades y las aspiraciones están al orden de la democracia desgraciadamente esas son las consecuencias de gente que no va preparada y ha pasado lo mismo con esas investigaciones y esas sanciones que ya se van a venir de la procuraduría venga ¿se salva alguno en el consejo? pero si usted dice no son preparados no están haciendo las cosas como son ¿se salva al menos algún consejo? hay algunos que han tenido capacidad porque le estoy diciendo ¿quiénes? mire primero le digo que a mí me enseñaron en latín yo vi latín en bachillerato que dura es la ley pero es la ley y la ignorancia no sirve de excusa en la ignorancia de la ley no sirve de excusa eso ya estaba en esa época se hablaba peyorativamente de las normas de la acción de la ley no hay nada eso está arreglado mire las consecuencias y eso que viene en dos más la extralimitación la extralimitación de funciones y facultades del POT y facultades del POT que lo presentó también el periodista Marco Montalvo porque esa de la de la personería la presentó el periodista Norbert Palacios estamos jodidos entonces sí entonces estamos lamentablemente repito hago la salvedad de la gestión que haya tenido este año Martica pero lo que fue el año pasado parece que la Contraloría fuera una dependencia íntima del despacho del señor Alcalde porque no se tocó y con la gravedad de que la Procuraduría se haga que van va a establecer responsabilidades porque hubo unos concejales que hace días pretendiendo que se han lavado las manos como Pilatos dejaron constancia de que no pero eso viene de la eso viene del año pasado la norma dice que de inmediato debe nombrar ese reemplazo de inmediato inmediato no es un año y año y medio año y medio entonces ahí van a tener las consecuencias ya Marcela el consejo no emociona ya no los debates que se hacían antiguamente que la gente lleva allá usted ya no va por ejemplo yo ya poco voy a saludo a Marta por ahí salgo pero no más pero yo veo con tristeza que se ha perdido ese valor civil en el consejo de hacer debates públicos se ha perdido ese respeto con la ciudad sumisos no falta y no mirar uno cuando usted vaya cuando llama analista lagrima por Dios hay personas que primero atienden el mensaje del alcalde que el mensaje de la ciudad bueno maestro que decirle a nuestros concejales faltan aproximadamente seis meses de que ya termine su periodo que decirle cuando usted también estuvo ocupando una curul cuando ha seguido de cerca todas estas funciones políticas y estas labores que ellos vienen desarrollando en nuestro municipio que les va a decir no que ya el tiempo les terminó el tiempo llegamos a un periodo político una época de restricciones electorales y fue de octubre se acabó el año entonces bueno algún caparazo la noche de hoy maestro si claro para la ineptitud del consejo municipal vamos a mover entonces la campanita vamos a una pequeña pausa para comerciales y ya regresamos con más analizando todos estos temas que desde luego nos competen a todos los turinos pausa se veamos dulce maría repostería creativa panadería artesanal y saludable en dulce maría encuentras tortas alfajores cupcakes galletería muffins croissant cheese cake café malteadas ensaladas jugos sándwich y postre dulce maría repostería creativa encuentranos en la carrera 27 número 3179 del barrio salesiano centulo whatsapp 317-636-0954 dulce maría repostería creativa encuentranos en nuestras redes sociales en instagram como dulce maría guión bajo repostería creativa y en facebook dulce guión bajo maría guión bajo repostería guión bajo creativa dulce maría repostería creativa inversiones monaco constructora y urbanizadora venta de lotes urbanizados viviendas de interés social compra venta de inmuebles proyectos que avanzan en la región urbanización monaco en san pedro urbanización ciudad jardín en san pedro urbanización monaco en bugalagrande urbanización monaco en tuluá urbanización la galicia en el calima dariel inversiones monaco constructora y urbanizadora estamos ubicados en la calle 27 número 2660 local 402 del centro comercial del parque en tuluá mayor información 224-6488 224-6501 310-413-7260 315-515-1892 inversiones monaco constructora y urbanizadora escríbenos a www.inversionesmonaco.com gerencia arroba inversionesmonaco punto com guido garzón peluqueros separa tu cita al 315-561-9262 o visítanos en la calle 25 número 23 56 guido garzón peluqueros pues vamos terminando la campana en este día este día debería ser de mucha pompa 194 años de vida municipalista de Tuduap pero así es verdad excepto pues el acto que se ha cumplido hoy en la corporación edilicia bueno porque se va por parte de la corporación edilicia y se realizó en la casa de la cultura doctora Marta Cecilia Lomano presidenta del consejo de Tuduap ¿qué hacer para que ese amor por Tuduap se despierte entre todos los habitantes de la villa de Césped ¿qué hacer para que lo planteaba incluso escuché a Marcela en el diálogo de madrugada con el doctor Romano Franco Duque de que no no se tenga que crear aquí la colonia de Tuduap residente de Tuduap ¿qué hacer para que creamos más en nuestro municipio? yo creo que todos tenemos que hacer esos multiplicadores y lo decía el doctor Omar ahora cuando expresaba que por ejemplo en los colegios eso también es un tema de idiosincrasia es un tema cultural es un tema de fraternidad y de amor yo por ejemplo hablo en mi caso particular yo amo mi Tuduap amo mi Tuduap amo mi Terruño amo mi gente amo mi barrio amo lo que hago amo mi trabajo y esos tipos de cosas son las que uno debe transmitir sobre todo con los muchachos porque los que ya somos adultos y a estas alturas del partido no nos hemos concientizado porque cuando uno no ama por ejemplo el lugar o el espacio al que uno pertenece pues yo digo que uno está jodido entonces tenemos que hacer un proceso cultural un proceso pedagógico académico y que bueno que a través de los colegios los establecimientos de educación ya sea públicos o privados se transversalice precisamente una cátedra o algo así importante de manejar ese tema del convencimiento por la municipalidad de sus símbolos patrios el tema de de tener esa pertenencia y esa fraternidad por la por la localidad doctor Omar Franco la misma pregunta Gustavo Álvaro Ricardo dijo que usted era el guardián de la historia del municipio de Tula y la misma pregunta ¿qué hacer para que los tuveños queramos más a nuestra ciudad a nuestro municipio? miren en el 2009 en la Secretaría de Educación de Luzméry Sánchez logré que se realizara en el Parque Recreacional Sarmiento Lola por tres días un evento que usted estuvo allá que se llamó Educar en Historia 1 donde reunimos 136 profesores de sociales para que se radiaran en los colegios traje inclusive al maestro y al investigador francés Jacques Sapril ni sé que ya falleció la política tiene de enseñanza de nuestra historia debe salir de la administración municipal si no estamos jodidos pero no hay ninguna la política humanística de Tuluá y Cultural se acabó totalmente totalmente hay un factor muy importante Marcela Marta y William que se llama el cosmopolitismo que es bueno y es malo en Tuluá los tulueños que quedan vivos se les olvidó la historia y los que llegaron a Tuluá no la conocen hay niños en la escuela que no saben lo más mínimo en nuestra historia patria municipal y eso le compete y no ha habido en esa época logramos reunir 136 docentes eso no se continuó yo hablé con el secretario de educación Hulliton Rodríguez pero eso se defomó porque no tenía facultades para nada entonces vamos de capa caída en lo que en incentivar esa historia nuestra las negritudes se les olvida que dos afrodescendientes tulueños dieron el primer toque de independencia en Tuluá en el siglo en el siglo 19 en el siglo 18 pero ahora ellos no se acuerdan de eso nos hablan de Nelson Mandela que no tiene que ver nada con nosotros es decir que nos rajamos en historia o si mucho piden es para las pachangas no digamos mentira nos rajamos en historia nos rajamos en historia totalmente que triste es entonces porque realmente nuestro ahora otra parte yo si les pido al centro de historia que cambien de caminado porque dedicarse a hacer seminarios con 50 viejos como yo que vienen de otras partes cuando hay que enseñar la historia en las escuelas publicar el libro de Oscar Donoño Pineda como se enseña la historia porque en forma sencilla para que llegue a todos los colegios pero desgraciadamente vale 3 millones la cartilla no hay con que hacerlo sin embargo nuestro concejal y William el día de mañana se estará realizando en un municipio de Tuluá un desfile en conmemoración en celebración de estos 194 años de vida municipalista lo realizará de la colombianidad el instituto la institución educativa Julia Restrepo encabezada de la magister Gladys Restrepo ellos estarán realizando este desfile hermosísimo además que promete resaltar toda esa historia etolueña también la gastronomía estará haciendo un recorrido bien amplio por las vidas de nuestro municipio esto a raíz de esta fiesta a partir de las 10 de la mañana bueno pues queremos agradecerle a nuestros invitados doctora Marta Londoño presidenta del consejo de Tuluá muchas gracias William muchas gracias a ustedes por la invitación la verdad es que este tipo de espacios son muy importantes y antes de culminar pues decirles que estamos en el consejo municipal que es de puertas abiertas que queremos hacerlo bien que lo estamos haciendo bien y que la gente asista a las plenarias y que el tema es que estamos de la mano con la comunidad doctor Marfranco muchas gracias como lo mío se ha centrado en historia quiero decirle Marcela que usted no conoce usted sí conoce que yo fui el que a través de mis pesquisas encontré la iconografía verdadera de Juan María Céspedes el día que se descubrió el cuadro aquí invitamos a los curas a los colegios de curas y todo porque él era sacerdote no nos acompañaron era la iconografía de Juan María Céspedes porque siempre nos enseñaron la mentira con un cuadro que no correspondía a la iconografía de Céspedes bueno lamentable esta situación entonces William nos vamos a nuestros televidentes muchas gracias por acompañarnos miren llueve a esta hora en el municipio de Tula quienes vayan a salir por favor alisten el paraguas porque a lo largo de la noche según lo que han dicho las autoridades ambientales es que seguirá lluviendo en la villa de Céspedes hay alerta inclusive en otros municipios de nuestro departamento así que estaremos muy pero muy atentos al comportamiento de las lluvias feliz noche para todos feliz noche William una feliz noche y recordemos que el que no está aquí es porque no suena gracias